del estado de Oaxaca, después de la flor de piña viene la pímoda de la mar para que se vayan preparando los caballeros y las mujeres a unos manos a la pista a gozar el reto a toda mi gente bonita a gozar la gozadera y ese es el bonitito sabor gozadera, gozadera, gozadero, sabroso, bonito y como se bailan las verdes piñas eso, ahí a la lombra eso, ahí con tus amigas eso ya parece que está en el cerro del botín allá por la botana de tus pepés eso, dos, 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 dos eso, todos viendo hacia el lujo todos viendo hacia el lujo todos viendo hacia el lujo sale, a ver contínense con la novia con la novia contínense con la novia ahora ahora con la novia eso con la novia contídenos sale eh 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 eso, mira nomás qué bonito, qué bonito, qué bonito eso y todos adelante novia todos para adelante la piña, la piña que no puede matar eso sale bien nomás qué bonito, qué bonito y eso lo bonito de la viola cuaqueña ríos eso sale a ver, vamos a ver cómo se continúa mi amorete La vemos las belletas arriba Y nos vamos todos al frente Y decimos en el 3 1, 2, 3 Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Atas, atas, atas Atas, atas, atas Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Eso, sabe Y no lo más, qué bonito, qué bonito Gloria, comina Gloria Eso, eso, eso es todo Qué bonito, qué bonito Qué sabor, qué sabor Sobre el pueblo de Oaxaca Música Mira nada más Qué saborcito, qué sabor Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Gozalé, gozalé Sigue con la novia Sigue con la novia Ahí no me mueven una piedrita Para hacer un coctel mañana Eso 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 Salen Adelante Y todos a la novia Para adelante 1, 2, 3 Para adelante Para adelante Eso Eso Es lo más, qué bonito, qué bonito Eso Ya aparece que anda la región de Tostopel Eso Oaxaca de Juárez Y tus ocho regiones Así son tus guabas Qué bonito, qué bonito Y es el sabor oaxaceno Y ahí va la novia Ahí va la novia Eso Y ahí va la novia Y ahí va la novia Rosana Y el sabor Sabor Y el sabor 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 Y ahí va la novia Y nos vamos con la última Para de tres Todos para adelante Y hacemos A la bola Para dos Para tres Para adelante 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 Ay, qué bonito ¡Qué bonito de sabor, de sabor! ¡Eso! ¡Y mucho de chile! ¡Eso! Y hoy nomás quedó el baile de la flor de piña